Yo soy Karen Sandoval y les mando un saludote a Somos el Espectador. Karen, ¿cómo te sientes en estos nuevos formatos del teatro? Se me hace un formato muy interesante porque es algo muy íntimo, entonces siento que no hay esa separación de ficción-realidad y hay una manera de tocar al público completamente diferente y se me hace algo muy revolucionario, la verdad. Esta modalidad tiene más fortalezas, pero ¿cuáles serían las debilidades que el actor y el espectador apenas están aclimatando? Yo siento que no hay tanto como debilidades, sino que al no haber esa separación no hay nada que separe esa glamoralización de cómo ven al actor en el escenario y al espectador, entonces te llega directamente, cualquier temática de la que se está hablando te llega más que nunca, entonces se me hace algo muy interesante. Cuéntanos, ¿cuánto la gente puede venir a verte ya en el escenario? En el escenario en este momento no estoy en teatro, vine a apoyar a mis compañeros actores, a Tatiana del Real, a Pascasio López y vengo a echar porras a este nuevo formato. Recientemente estuve en la película Como te ves me vi de Germán Quintero y bueno, esperando los siguientes proyectos.